Hemos tenido también la presencia y la visita de importantes personas que han asistido a la Comisión entregando sus conocimientos, como ha sucedido esta semana con el Comité Técnico de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que es una instancia bastante rica en calidad de los profesionales, en materia de experiencia, de conocimiento, que son personas que tienen hoy día representación internacional de CEPAL, la Unión Europea, Naciones Unidas, y también gubernamental, particularmente de CONAF. Hemos escuchado a esta comisión que nos han entregado un marco de conceptos, definiciones para avanzar en comprender bien qué es la desertificación, qué es la sequía, cómo esto impacta en los recursos hídricos, y además de eso, todas las experiencias que se están llevando en el mundo de proyectos innovadores que buscan avanzar en la búsqueda de agua en zonas que hoy día están viviendo escasez. Hemos conocido toda la experiencia de las plantas desalinizadoras, conocimos una cifra realmente impresionante, que existen 17.000 plantas desalinizadoras en todo el mundo, que Arabia Saudita provee su agua en un 80% que viene de la desalinización. Entonces tenemos realmente un mundo entero que conocer en materia de experiencia en relación a las plantas desalinizadoras. Y por otro lado, también hemos conocido experiencia en materia de combate a la desertificación, como por ejemplo en China, que se ha construido una muralla verde de una gran cantidad de kilómetros para ir frenando y constituyendo una barrera al avance del desierto en las zonas que están viviendo desertificación. ¡Gracias! ¡Gracias!